Y guapa, para que me lo han dicho los chinos. Mira, yo he estado en China este verano y 1.200 millones de chinos dicen que yo soy guapa. Entonces, si lo dicen 1.200 millones de chinos, a mí no me lo discute nadie. No hay estadística que pueda con eso. Yo soy guapa en China, que me pedían fotos. Los chinos. No pongas esa cara, que te prometes que los chinos me decían a mi marido, y guapa, y guapa. Y yo, ¿lo ves? Lo dicen los chinos. Es que ustedes no tienen gusto. Aquí en España no se tienen gusto. No hay lo que tiene que ver. ¿Ya se está en China y qué se ha hecho en China? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en China? Pues, uy, 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 ¿lo puedo contar? Claro. Se mueve ya encima la comunidad. No pasa nada. Bueno, pues en China, desde que tú llegas, hay cosas, tienen costumbre, ellos piensan que todo lo malo hay que expulsar. Lo que adentro no se puede quedar nada. Vale. Nada y nada. Entonces, tú vas al hotel y dices, hello, good morning, hola, la china, hola, y dice, paspor, paspor, y tal. Como hace paspor, todavía no le he dado el paspor. Sí. ¿Lo puedo decir? Sí. Así. Pum. Y larga una cosa en la papelera. Un escupitazo. Y yo digo, ya has soltado un medio rollito de primavera. Se lo juro que es verdad. Luego, mira, hay muchos chinos. Entonces, los chinos andan muy rápido y hay una megafonía por todos lados que te dice, continúen recto, no paren, no miren el móvil, continúen. Porque si te paras, te matan, te mueren, te mueren aplastado. Mueren aplastado un chino, otro chino. Y ahora, como son todos iguales, a ver quién descubre tú quién te ha matado. No hay manera. No puede. No hay manera. Entonces, te van diciendo, no se pares, no te pares, no te pares. Y cuando entran en los lavabos, igual, no te pares, no te pares. Y las puertas están abiertas. Y las chinas así, bu, bu, suéltalo más grande, pero tú lo estás viendo. Y yo quise hacer una foto. Las puertas están abiertas todo el rato. Y medio de pie. Ellas no se agachan. Como tú lo tienes igual que los ojitos, ¿sabes? Mira, bueno, esto no lo sé. Pero ¿sabes qué pasó, Pablo? Mira, yo vi una que estaba sortando allí, bueno, rollito de primavera, rotres de delicia. Guantún frito. Guantún frito. Aquello estaba sortando. La letra de tiburón. Lo más grande. Guantún, de todo. Estaban alargando de todo. Y yo estaba flipando. Y yo, mira las chinas. Allí no se cortan. Ellas van, bum, 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 van con prisa, mucha prisa. Y yo quería hacerle una foto. Yo quería hacerle una foto para enseñarle a mi hija que estaba viendo yo una china sortando allí el kilo. Y claro, me metí en el lavabo de al lado, en el bate de al lado para ser más discreta. Y ahora yo, claro, me puse así con el móvil, con el móvil así. No. Las otras y... Y yo desde aquí... Uy, que se me ha sortado esto. Y yo desde aquí... Espérate que se me ha sortado. Mira. Ay. Se te está bajando el vestido entero. Ay, Dios mío. Pero hace un momento que estábamos espiando a una china que estaba... Ah, ya, ya está metido. Ahora. Ahora, ya. Cuéntame, entonces está la china... Total, que estaba la china ahí, muy a gustito. Y yo le hago la foto. Y claro, miro la foto y me había salido borrosa. Salía medio culo y borrosa. No se veía nada. Y entonces yo digo, yo quiero echarle una foto al mojón. ¿Sabes? Pero cuando salgo ya la china se había ido, pero el mojón seguía. Hombre. Y con la china... Porque además no había atinado, porque los bates no son como los nuestros. ¿No? No, tienen, pones dos pies y un boquete. Sí. No hay otra cosa. Y tienes que atinar. El mojón no estaba ni en el boquete ni en los pies. El otro día nos lo explicó Marrón en la ciencia. A veces cuando caen las cosas hacen como un giro. Hacen como un giro. Yo te digo que eso había dado borteretas, tartomortas y piruetas. La cosa es que yo voy a hacer la foto y yo digo, uuuh, que foto. Verá tú la pechar rey que me voy a dar yo. Y ahora como las chinas vienen tan rápido, pues me iban empujando. Y me iban metiendo para adentro. Y yo, ay, que voy a pisar mojón, que voy a pisar mojón. Tota, que van muy rápido en China. Pero es maravilloso, China. Yo recomiendo de verdad que vayan. Claro. Os lo vais a pasar súper bien en China, ya sabéis.